Bueno bueno banda, que os contáis, yo bueno, realmente yo estoy bien, no me puedo quejar, la vida no me sonríe mucho, pero como dice el dicho, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz, aunque yo mucha luz no veo, porque el Negrera Fútbol Club sigue tapando la luz de esta liga adulterada, porque tristemente ayer los billetes que volaron en San Mames los estuvo recogiendo el árbitro, porque si no, no entiendo el atraco que sufrió el Atletic de Bilbao, y es que venían ya de polémicas con el Valencia, 4 puntos les ha regalado los árbitros en 2 jornadas, es que así uno no puede competir contra el Mafias. Bueno así que a partir de aquí vamos a ver los mejores momentos del chiringuito del día de ayer. Os recuerdo, que aquí en España nuestra, nuestra querida España, se ha dicho durante décadas, así, 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 gana el Madrid. Yo solamente digo que ese eslogan, a nosotros no nos lo han dicho, yo sé, pero lo sabes tú, a nosotros no nos lo han dicho, otra cosa en lo que pase ahora, no sé. Mira Lobo perdona que te diga, pero usted es una persona, que te guste o no eres un ciego del fútbol, a mi me da pena como no puedes distinguir la realidad de la ficción, porque yo al único que veo culé, que defiende con argumentos medio asequibles esa jota y algún otro más, pero tú, tú lo que eres es un vendido mesilover pseudo español. Yo sigo teniendo dudas, eh, entre el hombro y lo que es mano, ¿no? La mano sería, aquí es mano, aquí es hombro, ¿no? Mano es aquí, digamos que donde acaba la manga corta, ¿no? Sería hombro y mano. Empezamos. A ver Josep, esto depende del escudo que lleves, si tienes el del Real Madrid los árbitros te desfavorecen como no, si eres del Negreya Fútbol Club, o también conocido como Palancas Fútbol Club, o también el Mafialona Fútbol Club, ahí siempre se te va a favorecer. Esto es una demostración de que la sombra de Negreya era muy alargada. Nadie en Samamés, nadie del trío arbitral, ni siquiera el cuarto árbitro ha visto nada en esa acción, pero Gonzalo González ya es que le quitó una liga al Madrid hace tres años en Maldegas, inventándose un penalti militar contra el Sevilla. Esto ya se sabe cómo funciona. Tiene que ganar el Barça esta liga por lo civil o lo criminal, antes de que la fiscalidad de corrupción llegue hasta el fondo, imagino. Es vergonzoso. Samamés, que es una afición sabia y señorial, ha dictado su intención. A segunda, a segunda, a segunda. Yo voy a seguir defendiendo lo que digo, papeles y olor raros ahí, ahora también hay que ver cómo acaba, pero como todo esto sea cierto, hay que quitar absolutamente todos los títulos al Barça y que caiga en segunda división. Y pocos títulos son J, yo entiendo que uno tiene que defender lo suyo, yo no soy del que va a sacar pechito dando lecciones, porque yo ni soy juez ni soy nadie para juzgar, yo me limito a dar información y a opinar y yo opino ahora mismo que un culé tiene que defenderse, pero que mucho cuidado porque como todo esto se confirme al 100% en los juzgados, vais a tener que pedir muchísimas disculpas. Esto es a lo que no quería llegar, mira que os estaba defendiendo a lo largo del vídeo, pero si tú atacas al Madrid es porque no tienes como argumentar todo lo que está ocurriendo a tu club, así que mejor cállate y respeta a los mayores. Cuando haya un juez y una sentencia hablamos, esto es fiscalía, esto es una denuncia, habrá que demostrarlo, que es por hecho una cosa que todavía no ha pasado. El otro día discutí con nadie, ¿cómo puedes decir tú, cómo puedes decir tú, macho, con la que tenéis ahora, que nos han dado nueve Champions, tío, pero es que macho, pero te estás escuchando, jota, cojones, tío, te estás escuchando, tío. No, no, aquí nadie se ha pasado, ¿tú realmente te escuchas al hablar, jota? Es que con esa prepotencia me cabrea un montón, tío. Yo estoy en el chiringuito y también te digo eso o más. Mira, jota, yo creo que es mal momento para que hable de los árbitros. ¿Por qué? Muy malo. ¿Por qué, por qué? Muy malo. ¿Por qué? Porque cuando le pagas 7 millones de euros al vicepresidente del comité técnico de árbitros es mal momento. ¿Estás enseñando algo? Creo que es mal momento. Falta un detalle. Creo que es mal momento. Falta un detalle. Creo que es mal momento. Falta un detalle durante 17 años. Es mal momento. ¿Estás enseñando algo? Es mal momento, jota. Jota, es mal momento para que hable de los árbitros. ¿Por qué? Pasito atrás, a la derecha. Y un prudente silencio. Y un prudente silencio. Mira, si al final esto es muy sencillo. Jota, yo te he escuchado tus lloros y tus lamentos que está muy bien. No, lloros tú que desde que ha empezado que estamos a 9 no para ir a la hora. ¿Sabes de lo que está harta la gente? ¿Has visto hoy el Sánchez Pijuan? Sí. ¿Lo has escuchado? Sí. ¿Has escuchado a Sam Mames? Sí. ¿Has escuchado a la afición de Aleti Club? Sí. ¿Lo que ha lanzado? Sí. La gente es caro. No me lo veo el otro día. La gente es caro. Jota, el Barça compra a los árbitros. Sí. Pues fin del video.